La XXVI Brigada de Selva del Ejército, con jurisdicción del Departamento del Amazonas, no solamente hace operaciones militares a lo largo y ancho del departamento, también se busca la oportunidad para poder acercarnos a la población civil y es así que el día de hoy, en una acción civil y militar, diríamos humanitaria, tuvimos la oportunidad de hacer la entrega a una familia que vive en el municipio de Leticia, en el barrio marginal de la isla La Fantasía. Hace unos días atrás, en una iniciativa de nuestro equipo de trabajo del Estado Mayor, estuvimos analizando cómo podemos ayudar a un niño que permanentemente cruza por el frente de la brigada en horas de la mañana, muy temprano, identificamos que vivía en este barrio y lo veíamos a pie. Le hicimos un acompañamiento lejano y también identificamos que la única forma o una de las formas de poderle ayudar a este niño para facilitar su diario trajín de ir al colegio y regresar a la casa era regalándole una bicicleta. Hay un oficial que salió tras la base unos días atrás y tuvo a bien dejarnos esta bicicleta y la donó entre todos nuestro equipo de Estado Mayor. Recojimos unos fondos, la colocamos nueva, la organizamos, le colocamos luces y hoy invitamos a Doña María y al niño Juan Daniel, que recibió este detalle y se fue agradecido con los soldados que trabajan en el Departamento de la Amazonas. Quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias al Mayor Oscar Sáenz, que fue el articulador o el que generó o el que se proyectó esta idea para que se hiciera realidad. Y hoy lo cumplimos y queremos darle gracias a él y a todos los soldados que están en el Departamento de la Amazonas para que continuemos haciendo este tipo de acciones cuando busquemos y encontremos una oportunidad. Dios los bendiga, patria, honor y altar. Buenas tardes, señor Oscar Sáenz, mi nombre es Juan Daniel Macedo Marichín, vivo en la Isla de la Fantasía y le quería agradecer por este hermoso detalle que podría servir para ella, la escuela, que Dios los bendiga a usted y a su familia. Gracias, Ejército Nacional. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.